...y las mejores. Maciza, tu mundo, tu estilo. Experto Mobile. Ahora juega Experto desde tu celular. ¿Por qué con Experto? ¡Juegue! Nuevo camión Chevrolet NPR 715. DirecTV. Nadie te da más en deporte. Pórtate a claro y ahorra hasta un 35% en tu plan mensual. House Puppet, Walk Happy y La Araucana. Al aire libre y cooperativa. Todo por el deporte. En el Estadio Monumental las aguas siguen turbulentas. Al mal inicio en el clausura se suma un conflicto con el capitán de la selección chilena, Rodrigo Gómez. Tal cual porque Héctor Tapia reconoció haber sido él quien tomó la decisión de cerrar las puertas del Estadio Monumental a Claudio Bravo para entrenar con el plantel. Además dijo que espera que el tribunal sea parejo y no sanciona a sus jugadores. Y descartó una eventual partida del goleador Esteban Paredes. En la U están preocupados por lo que podría suceder esta tarde en el tribunal con uno de sus referentes, Gonzalo Quirós. Así es porque con todo el apoyo del plantel hoy se presenta John Herrera al tribunal de disciplina de la ANFP. Fue el volante argentino Ramón Fernández quien pidió que ojalá todo esto quede en una anécdota. En la Universidad Católica se cierran las incorporaciones para el clausura mientras que un integrante del plantel tuvo un inconveniente no menor, Jorge Rubio. Claro porque con la llegada de Pablo Álvarez, Mario Salas dio por cerrado el plantel de la Universidad Católica que hoy tuvo la baja de Matías Mier en el entrenamiento. El futbolista uruguayo tuvo un control de detención pero todo se solucionó y pudo concentrar con sus compañeros para la práctica de esta tarde. En cuanto a la roja, los nominados del plano local comienzan a trabajar en Pinto Durán. Sebastián Aguilar. Claro porque los primeros ocho jugadores nominados para la amistosa frente a Estados Unidos comenzaron los entrenamientos en Juan Pinto Durán. De la U, Herrera, Suárez, Espinosa, González y Rojas. De la UC, Eric Pulgar y Roberto Gutiérrez más Marco Medel de Santiago Wanders. El resto de los citados comienzan el trabajo este miércoles a las 9 de la mañana. En Uruguay a las sub-20 se le acaban las esperanzas de clasificar a la fase final. Y eso gatillaría un par de decisiones en la ANFP. Francisco Caneo. Claro porque tras caer con Colombia, la selección quedó casi sin chances para clasificar al hexagonal final en este sudamericano. Una posible eliminación que apuraría la salida de Hugo Tocali. Además de la del técnico de la sub-17, Alfredo Grelac, en la ANFP, ya manejan nombres para reemplazarlos. Además, en esta edición de Al Aire Libre en Cooperativa, ex-entrenadores de selecciones sub-20 evalúan el trabajo de Hugo Tocali. Parece que tomó el equipo ayer, comentan sus antecesores. Palestino, Antofagasta, Unión Española y la Universidad de Concepción solo piensan en llegar a la final de la Copa Chile y sueñan con ser parte de la Copa Sudamericana. Y también tendremos todos, todos los detalles de la Copa Beach Soccer en Viña del Mar. Dos de la tarde, tres minutos, Al Aire Libre en Cooperativa, el día martes. ¿Qué tal, Rodrigo Gómez? Eh, Rodrigo. Rodrigo Goldberg, perdón. ¿Cómo estás? Me retiro. No, pero, Rodrigo, quédate, ¿no? Rodrigo, no te vayas a ir. Rodrigo, no te vayas a ir. Doblete en la semana, ¿eh? No, hombre. Te maté. Ya no se vuelve a repetir, la verdad. No sé, Riquel, me puedo retirar. Está mi jefe ya. No puedo ir de acá. Perdón, Rodrigo, no quise ofenderte. Toño Prieto, ¿qué tal? Hola, sí, todo bien. Pato Muñoz. Sí, Muñoz, exactamente. Exacto. Parte de padre. Pato Gómez. Todo bien, salvo lo de anoche. Claro. ¿Qué cosa? Pero para qué va a empezar el tío. ¿Lo de Maldonado? Ah. Y el negro futuro que se viene por delante. Jorge Gómez Pelotazo. Buenas tardes. Página de la NFP. F5. ¿Qué tal, Jorge Golberg? ¿Cómo estás? Bien, y tú, turco. Acá estamos para la nómina de la selección que por fin, por fin salió. ¿Ya? Por fin salió. Veinte nominados. Vamos. Pasemos a revisar los Johnny Herrera de la Universidad de Chile y Pablo Garcés de Colo Colo. Cristian Suárez, José Rojas. Cristian Suárez, José Rojas, Osvaldo González y Gonzalo Espinoza de la Universidad de Chile. Gonzalo Fierro, Jaime Valdés y Juan Delgado de Colo Colo. Eric Pulgar, Marc González y Roberto Gutiérrez de la Universidad Católica. Ángelo Sagal y Andrés Vilches de Guachipato. Brian Carrasco, Diego Valdés, Juan Cornejo de Audax Italiano. Marco Medel de Wonders, Paulo Díaz y César Valenzuela de Palestino. Veinte jugadores para este partido frente a Estados Unidos del próximo 28 de enero en el estadio El Teniente de Arrancao a las 20 horas. Y ya comenzaron los trabajos Sebastián Aguilar en Pinto Durán. Claro, Rodrigo, ¿cómo están muchachos? Estamos aquí, afuera de Juan Pinto Durán, donde estuvo la primera sesión de trabajo de la selección chilena de cara a lo que será el amistoso el 28 de enero frente a Estados Unidos. Fueron ocho los jugadores que se hicieron presentes hoy en el complejo deportivo de la selección. Los nominados, que decía correctamente pelotazo, de Universidad de Chile estuvo Johnny Herrera, Cristian Suárez, José el Pepe Rojas, Osvaldo González y Gonzalo Espinoza. También estuvieron presentes los convocados de Universidad Católica, Erick Pulgar, Marco González y Roberto Gutiérrez. Más la incorporación también de Marco Medel de Santiago Wonders. Estuvieron haciendo un poquito de trabajo físico, nada con balón. Y una pequeña charla con el ayudante técnico de la selección, Jorge Decio. No estuvo presente Jorge Sampaoli en esta práctica, pero desde mañana ya empezarán los 20 convocados a entrenar de cara a lo que será el amistoso de este 28 de enero. Oficialmente empiezan entonces los trabajos mañana a las 9 de la mañana en Juan Pinto Durán. De cara a lo que decíamos claramente el amistoso preparatorio para lo que será la Copa América de este año en nuestro país. Y si hay un vino típico chileno es el nuevo Carmener de Gato porque su color es generoso como el típico amigo que te acompaña al estadio. Te invito a una bebida y un maní, un jamón y palta y un café, café. Gato típico chileno. Luego vamos a hablar de la selección chilena porque vamos a entrar en materia con el tema del día, el tema polémico. Héctor Tapia se refirió sobre este conflicto que tuvo Claudio Bravo. No pudo ir a entrenar al estadio Monumental en el periodo de sus vacaciones. Y hoy lo reconoció Rodrigo Gómez, el técnico Albo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Claro, Rodrigo. Hoy fue la oportunidad de hablar con el técnico de Colo Colo, Héctor Tapia, acá en conferencia en el estadio Monumental. Después de una práctica de preparación para el duelo amistoso ante Santiago Wanderers. Y quiso salir a enfrentar esta situación donde ya sus jugadores también se veían expuestos. Ayer escuchábamos a Felipe Flores diciendo que no tenía idea de lo que se había hablado de esta situación de Claudio Bravo. Lo concreto es que esto se dio en el mes de diciembre. El jugador quiso venir a entrenar acá al estadio Monumental. Y esta solicitud le fue negada de parte del entrenador de Colo Colo, Héctor Tapia. ¿Cuáles fueron los motivos? Esto es lo que dijo el DT de los Salvos. Las puertas siempre van a estar abiertas para todos. Sobre todo cuando se han formado acá y cuando les tocó vivir lo mismo que les tocó vivir a uno. Bañarse con abuelada, pasar hambre, frío, entrenar en las canchas de maicillo en su momento. Donde los techos se llovían y todo lo demás. Así que cuando te tocó vivir con esa gente desde chico, sin duda que mi intención no va a ser cerrar las puertas. Pero por el momento en que estábamos viviendo, creo que no iba a ser cómodo ni para el plantel, ni cómodo para Claudio. Por todo lo que había pasado, por unas declaraciones que de pronto son las declaraciones que todos ustedes ya saben. Y como les digo, mi función y mi tema dentro del entrenador. De pronto tener que tomar decisiones que no son cómodas. Pero esas sin duda son siempre protegiendo a mi plantel, protegiendo a la gente de Colo Colo. Y lo que no era cómodo en su momento, seguramente cuando pasa el tiempo, cuando pasa el tiempo ya los temas se aclaran, se conversan y son llevados de otra forma. Así que no pasa por nada más. Ahí está la primera parte de la explicación de Héctor Tapia que comenzó precisamente esta conferencia de prensa abordando este tema que ya comenzaba a generar un ruido excesivo en medio de este momento deportivo que tampoco es el de los mejores acá en el Estadio Monumental. ¿Cómo se dio la situación? ¿Fue informado? ¿Se lo dijo el plantel? ¿A qué entregar los detalles Héctor Tapia de por qué dejó fuera a Claudio Obrado del entrenamiento acá en Macul? Cada uno de los exjugadores o jugadores que están en actividad y que han querido venir a compartir, a entrenar, a estar con el plantel, hasta ahora no ha llegado uno que llegue y se meta, sino que siempre vienen, me preguntan si es que pueden entrenar. Y un poco por lo que fue mi carrera, a mí me hubiera gustado que el entrenador que estuviera a cargo, cuando venga alguien, quien sea, de pronto dentro de la vida, dentro de lo que es el fútbol, tú tienes situaciones, encontrones o qué sé yo, cosas que de pronto se tienen que aclarar. Y a mí me hubiera gustado que el entrenador que estuviera ahí, acá a cargo, le preguntara al grupo si es que está, si es que existe algún tema encontrado en cuanto al poder compartir un entrenamiento. En este caso, esa fue mi decisión, la consulté, había un tema, como les digo, muy fresco, muy fresco, y que yo tomé la decisión de no provocar un tema incómodo, una situación incómoda para el plantel y una situación incómoda para Claudio. La palabra de Héctor Tapia reconociendo esta situación con Claudio Bravo, ¿quién tuvo algún tipo de reacción en las redes sociales pelotazo? Claro, tuiteó hace ya 40 minutos el capitán de la selección chilena, puso cada vez conozco más gente, pero muy pocas personas. Ayer comentábamos el tema, muchachos, se ratifica entonces, se le negó la presencia de Claudio Bravo en las prácticas de Colo-Colo durante su periodo de vacaciones. Algo no sigue funcionando bien en Colo-Colo, yo diría que es inexplicable e inentendible que un capitán de la selección chilena, formado en Colo-Colo, jugador de la primera división de Colo-Colo, se ha sometido a una votación, a ver si puede entrenar o no. Yo creo que después los propios futbolistas se quejan, cuando nos vamos de los clubes no tenemos reconocimiento, nos vamos mal, pero ¿qué les pasa? Pero en serio, o sea, siento que el plantel de Colo-Colo hizo una lista, a ver, mandémonos 15 con Doros, pero no, mandémonos 30 mejor al tiro de una vez por todas. O sea, no, inexplicable, inexplicable. Aunque Claudio Bravo haya opinado sobre la sanción de Barroso, o sea, no sobre la sanción, sí, sobre la sanción de Barroso, o sea, es inexplicable, inexplicable lo que está pasando en el plantel de Colo-Colo. Yo creo que se equivocaron de rol, creen que ellos son los dueños, son los accionistas principales, son los controladores del club. Yo creo que, y te digo una cosa, algo yo discrepo, yo creo que estuvo bien en preguntar. Sí, yo creo que estuvo bien en preguntar, sí. Porque tú eres el que entrena todos los días con ellos, tú eres el que le ve las caras, tú eres el que vive el día a día. Viene una persona de afuera que hace poco criticó a uno de los tuyos, por lo tanto me parece prudente preguntar. Yo no cuestiono el preguntar. Lo que sí, yo hubiera hecho un ejercicio de persuasión ante los jugadores, como director técnico. Pero entonces, ¿para qué preguntar? ¿Ah? ¿Para qué preguntar? No, porque tiene que tasar el ambiente, porque tiene que empezar a olfatear. Yo creo que tiene que ser, ¿saben qué? Entiendo. Quiero saber cuál es su opinión, tal cosa. Quiero medir la temperatura aquí, respecto del tema. ¿Saben qué? A mí me parece que, por las circunstancias, por esto, papá, papá, porque lo que hemos dicho siempre, el trato de los hídulos, esta cuestión, si nosotros no hacemos esto, explicarle. A lo que voy, creo que está, en eso creo que le faltó. Porque al final, esto se transforma en una cuestión que al final le trae más perjuicios que beneficios. Le puede traer quizás un respaldo mayor del plantel, ciertamente, porque, o sea, de los referentes del plantel. Porque acá, claramente, el voto de Hardy Cabero y el voto de Juan Delgado, o sea, no se condice con el de Suazo. No llamaron a Camilo Rodríguez, a Luis Pávez, a Maldonado, para saber su opinión. No, para nada. No comamos vidrio. Sí, solo quería agregar al punto, porque ahí lo entiendo más, que sería bueno tener la discusión de quién toma esa decisión, porque el club no es de ellos. Ellos son muy importantes para el club hoy, son los jugadores que ponen la cara fin de semana, fin de semana. Son, en buena medida, los que le dieron un título hace poquito a ese mismo club. Entonces, claro, son gente muy relevante, pero ¿a dónde se traza la línea de lo que ellos pueden decidir y lo que no? Y fíjate que, precisamente, esa suerte de poder omnímodo que yo le veo hoy a los jugadores de Colo-Colo es lo que les está haciendo mal. Es lo que les hace mal a partir del tema de Barroso, es lo que les hace mal a partir de, por ejemplo, discutir cada sanción arbitral de manera hostigosa, majadera, latera, derechamente. Sentir que están por sobre el bien y el mal y que nada los puede tocar. Yo creo que hace falta que los jugadores, por muy importantes que sean, por muy bien pagados que sean, por el gran currículum que traigan detrás, asuman el lugar de empleados del club. Porque eso es lo que son, son empleados del club y Claudio Bravo es una persona que está en la historia grande de Colo-Colo. Yo no, no creo que, porque te digo algo, yo comparto la mirada de que ellos son relevantes y que vale la pena preguntarles, pero uno puede tener otra mirada y alguien, y Claudio Bravo perfectamente podría decirle cuánto tiempo lleva ahí tú en este club. Yo desde juvenil que estoy acá, yo salí campeón, yo estuve en la quiebra, yo lo pasé mal, yo llevo más tiempo que tú acá, entonces yo no sé si ellos tienen y merecían la prerrogativa de negarle la pasada a Claudio Bravo. Yo estoy para adentro todavía, y estoy para adentro básicamente por una falta de manejo del entrenador. A mí me sorprende. ¿Mandan mal los jugadores por esta decisión? Ayer escuchamos a Felipe Flores dando una versión totalmente distinta sobre este tema, pero absolutamente opuesta. Hoy día Héctor Tapia, por lo menos digamos, da claridad sobre el punto, lo que me parece bien y sano. Y desde aquí vendrá el debate, la discusión y todo aquello, posturas, gente a favor y gente en contra. Yo voy a volver a decir, siento que el plantel de Colo Colo anda buscando con quién pelear. O sea, de la nada sale la declaración de Barroso, de la nada no dejan entrenar a la verdad. O sea, todo es así. O sea, es una sumatoria tras otra. Es una sumatoria tras otra. Y ahí, evidentemente que hay varios caminos. Algún líder del camarín dice, señores, basta. Basta. Juguemos fútbol, ganemos, tenemos equipo. Dejemos de creer que todos nos están atacando. Dejemos ver enemigos donde no los hay. Está la otra. Ahora, el entrenador dice, señores, basta. Basta. Basta, se acabó. Y si no aparece el entrenador, hay otra. El presidente del club dice, señores, basta. Esto se terminó. Ahora, uno va sabiendo distintas historias. Cómo va pasando esto y por qué esto ha continuado. Desde la cabeza de Blanco y Negro, los plazos eran muy cortos para hacer un cambio radical, tomando en cuenta que hay Copa Libertadores la primera semana de febrero. Punto. Veremos después cómo seguirá esta historia. Pero yo creo que esto suma antecedentes. Me parece que, digamos, me parece que es una mancha negra que quedará y que alguien tendrá que hacerse cargo. O sea, el día de mañana, en 50 años más, cuando de repente vaya el, no sé, el nieto de Claudio Bravo a sentarse en el Estadio Monumental y en 18 pantallas gigantes que seguramente tendrán los estadios en 18 años más o algo virtual sobre la cancha, cuando aparecen en Colo-Colo ahí los grandes ídolos de Colo-Colo, los grandes jugadores de Colo-Colo, va a estar Claudio Bravo. Sí o sí. Y varios de los que tomaron la decisión no van a estar. Yo no entiendo. Tenemos lo que dijo Claudio Bravo en relación a Julio Barroso. Lo podemos escuchar. Vamos. El hecho de que existan tantas quejas, de que el futbolista hable, hablen demasía cosas que no tiene por qué hablar. Son opiniones netamente personales. Yo no soy de quejarme, no soy de ir enfrente del árbitro, del rival, sino que todo lo contrario. Si me toca perder, pierdo. Si gano, lo celebro como nadie. Y la verdad es que los futbolistas estamos para eso, para entrenar, para trabajar, para ganar, para tratar de mantener viva la ilusión del hincha de querer levantar un título. Y la verdad que el otro tema está ajeno a lo que pueda hacer el futbolista. Solo tenemos que dedicarnos a jugar, dejar un poco de lado las polémicas, las declaraciones, que la verdad que ensucian mucho el fútbol. También el confrontamiento de los hinchas nace también por malas declaraciones de parte nuestra. No sé, a veces es un poco peligroso declarar cosas, porque muchas veces va gente con familia al estadio y por un par de estupideces que nosotros mismos comentamos. Fue una crítica con altura de miras, absolutamente. Totalmente. No pasó a llevar la persona de Barroso en ningún momento. Él se involucró incluso. Hacemos, decimos dicho, hacemos declaraciones que ensucian. Él se incorpora. La verdad, una semana a las termas, por favor. Llévenselo al plantel de Colo-Colo. Que descansen, que se den cuenta que se puede disfrutar de la vida. De otra manera. Alguien que levante el teléfono le pide una disculpa a Claudio Bravo. Yo, sinceramente, o sea, yo creo que eso hace bien al alma y al espíritu también. O sea, cuando uno se equivoca, porque todos nos hemos equivocado, pero ¿cuántas veces? O sea, hemos sido cabezas duras, pero hasta... Pero de repente uno le cae la teja, ¿no? O sea, es que yo iba por ese lado porque... Oye, qué condorazo me mandé. Tú decías admitir el error. Yo tengo la sensación, escuchando a Bravo ahora, recordándolo. Fue muy pertinente recordar a Bravo. Sí. Imaginando que en Colo-Colo eso aún les molesta al punto de que el día 27 de diciembre le cierran la puerta al entrenamiento a Bravo. Chuto nos dice, no, nadie ha asumido que allí se cometió un error. Nadie ha asumido dentro de ese plantel que estuvo mal cuestionar la naturaleza de los campeonatos. Porque, entre otras cosas, no se tenían pruebas sólidas. Salvo un rumor, salvo una sensación de jugadores de Colo-Colo en una cancha un día de que estaban siendo perjudicados, no había nada concreto. No había nada para levantar el nivel de acusación que se levantó. Y uno dice, bueno, pasó el tiempo y se dieron cuenta que la embarraron. No, no. Siguen enojados y molestos con quienes les hicieron ver un error. Lamentable. Lo que pasa es que yo creo que eso pasa principalmente porque aquí hay una confusión de conceptos. Nosotros hasta hace muy poco, hasta hace cosa de dos semanas, incluso antes de un poquito que empezara el campeonato, pudimos escuchar, bueno, al mismo Héctor Tapia, a quien tengo en más alta estima, cuando dijo, vamos a tener cuidado porque ahora no se puede opinar libremente. Entonces, y yo los últimos sucesos referentes al caso Barroso, referentes a lo que pasó hace poco con Johnny Herrera y con Emiliano Vecchio, y cuando tú ves la reacción de la gente, te das cuenta que hay una percepción o estamos nosotros equivocados o está el resto equivocado. Alguien está equivocado acá. Pero dicen, no, es que democracia cualquiera puede expresarse. Pero Borlaco, esto lo zanjó al Tribunal de Penalidades. No, por eso te estoy diciendo. Lo de Rosso lo zanjó, por lo menos en el Tribunal, donde él... Pero acá hay una percepción que se puede decir lo que quiera, que se puede acusar a quien quiera, que se puede denostar a quien quiera, que se puede ningunear a cualquiera. Existe esa... Total, es mi opinión. Es un error. Es mi opinión. Entonces, y tú de repente te pones a leer a alguna gente que envía, no sé, pues mensajes, pelotazos, siempre nos lee, y hay gente que dice, no, pues es que él le está expresando su opinión. O sea, el día de mañana yo digo, ¿sabes qué, Pato Muñoz? Tú soy un don nadie, no le has ganado nada. Y libremente lo puedo hacer. Me voy a quejarme. ¿Me entendés? Entonces, creo que hay una... Ahora, si me acusas de ladrón, lo demando. Exacto. Para que la gente entienda el matiz. Exactamente. Me parece un mal comentarista. Bueno, es tu opinión, está bien. Es tu opinión, exacto. Pero robaste para venir aquí. No, pues te demando. Exacto. Te meto una demanda porque no es verdad, porque me consta que no es verdad, y quiero saber qué prueba tienes tú para poder calumniarme. Y ante eso no ha habido ningún cambio de opinión. Y ahí hay un error garrafal del juego de Colo Colo. ¿Cómo todavía nadie lo comprende? Fíjate que de todos estos últimos hechos, el único, el único que pidió una disculpa sincera, sincera por lo que dijo, fue el Milano Vecchio. Porque Johnny Herrera dijo, a mí me malinterpretaron. Y no voy a seguir agrandando esto. Está bien. Pero él no pidió ninguna disculpa. Él dijo, a mí me malinterpretaron, yo nunca hice esto, ta, ta, ta. Capaz. Ya, se la doy. Sí, puede ser. Pero respecto a lo anterior, no ha habido ninguna... O sea, no solamente... A ver, no solamente no aportaste pruebas, sino que más encima después, y ahora que se viene una petición de indulto, ¿qué iba a decir ahora? ¿Va a decir ahora si en realidad estaba bien arrepentido? ¿Por qué no? Si lo dije hace dos semanas, estaba ahí con el mismo discurso. Conversamos con Claudio Bravo, nos cuenta Oscar Buch, se excusó de hablar públicamente, dice que está enfocado en el Barcelona porque tiene un partido importante mañana ante el Atlético de Madrid. Así que no quiso entregar su opinión al aire. Fíjate que de todo el mundo, del plantel de Colo-Colo, que yo he escuchado al único que le he visto hacer una referencia sobre que el tema Barroso realmente desequilibró, desconcentró a Colo-Colo, la esencia del plantel de Colo-Colo, de estar metido en la cancha, es a Justo Villar. Una entrevista que dio la semana pasada a un portal, el Líbero, fue clarito y contundente, donde él dijo, hay que volver a retomar el camino, donde, además, él habla, digamos, de que hay divisiones, de que están divididos los sectores que componen el todo de un club. Y los sectores que componen el todo de un club son plantel, cuerpo técnico, diligencia. Punto. Más claro, echarle agua. Bueno, alguien, digamos, alguna vez tendrá que reflexionarlo y darse cuenta, digamos, de... Yo siento que pasaron un límite de... Incluso del respeto del futbolista profesional en sí. En sí. La discrepancia con... Como lo expresó Claudio Bravo en ese audio que acabamos de escuchar, digamos, no es peyorativo con nadie. Él se incluye como futbolista, de que las declaraciones que solemos hacer son malas y no aportamos. Bueno, Colo-Colo sigue en ese túnel, sigue en ese túnel y las consecuencias son claras. Va Rosso seis fechas afuera, Colo-Colo desequilibrado en la cancha, hoy día va Fierro, Vecchio y Héctor Tapia, van todos al tribunal. Es decir, son señales. Son señales ya contundentes al respecto. Es lo que... Es uno de los peros que muchas veces tienes que pasar cuando tienes... Y por favor, que se entienda bien. Cuando tienes un plantel mayor, cuando tienes hartos referentes, yo hoy día te escuchaba, escuchaba el pato en Radio Universo, cuando decías, hay harto cacique, y poco indio. Y claro, entonces cuando tienes eso, o cuando tienes un plantel que ha ganado cosas, ¿cómo vas y tú después le dices? Yo recuerdo, y nunca me voy a olvidar, una vez en otro canal donde yo trabajaba, tuvimos de invitado a Arturo Sangüesa, y al aire dijo, esto no estoy cometiendo ninguna influencia, dijo, nosotros decidimos quién va a la conferencia de prensa, nosotros decidimos quién habla y cuánto habla, y quién es lo que habla. Era el plantel que... el tetracampeón, el que había llegado a la final de la Sudamericana, y a mí eso como... No es el dirigente el que te diga, oiga, aquí hay una pauta que hay que respetar, a los días, no sé, por lunes y miércoles habla tal y tal, otros días habla otro, no sé. No, nosotros decidimos quién habla, quién no habla, nosotros decidimos cuánto habla, y ahí yo dije, chuta, ojo. Vamos al Estadio Monumental nuevamente con Rodrigo Gómez, para que nos cuente más sobre Colo-Colo. Exacto, porque ustedes lo mencionaban, hoy va a ser una jornada decisiva, esta tarde en el Tribunal Disciplinario de la NFP, por lo menos para dos jugadores, y para el preparador físico de Colo-Colo, Juan Ramírez, nos referimos a Gonzalo Fierro, que recordemos está acusado por oficio, por una simulación, y por Emiliano Becchio, que se trenzó en esta disputa vía Twitter, con Johnny Herrera, y que también ha sido citado al Tribunal de Disciplina, sobre lo que espera del Tribunal, también le consultamos hoy al técnico Héctor Tape, y esto fue lo que dijo fundamentalmente, apunta al caso Fierro. Los árbitros quedan muy expuestos, también cuando de pronto toman una decisión, de un penal que creen que fue, y después viéndolo en 40 cámaras, se ve que quizás no tocaron al jugador. En los partidos donde hay 40 cámaras, porque en la misma categoría, en primera división, Colo-Colo tiene 40 cámaras, pero el equipo cualquiera, para no dar nombre, tiene dos en el partido que están dando. Entonces, no es parejo. Y ante eso, que no es parejo, creo que sancionar a un jugador, porque como que simuló, o exageró, tampoco creo que sea parejo. El fútbol no es tenis, el fútbol no es otro deporte, donde tú pides que te repitan la imagen, y hasta tener el cobro, y el partido se para, y tienes que cobrar exactamente lo que fue. El fútbol tiene eso que es mágico, y cuando se pierda eso, no sé si tendrá el interés que genera el fútbol en este momento. Espero no tener a los jugadores sancionados. ¿Polaco quiere decir algo en relación a este tema? Sí, y lo hago con conocimiento de causa. Trabajé 8 años en el canal del fútbol. Los partidos superclásicos, Colo-Colo y la U, por ejemplo, el partido, el clásico universitario, y Colo-Colo católica, no sé cómo es ahora, porque yo me fui en junio del año pasado, pero siempre los clásicos se hacen a 12 cámaras. Los partidos normales a 8. Todos. Todos. Entonces, no hay que haya 40 en uno y dos en otro. En eso, lo digo porque sé que es así, me consta. Pero eso es la regla del juego. Está bien, ¿sabes en qué le encuentro razón yo? ¿En qué? ¿En qué le encuentro razón? Que efectivamente, por ejemplo, a Colo-Colo le transmiten, de 17 partidos que juega, 17. ¿Cuánto le transmiten a Antofagasta? Tres. Menos. Sí. Tres. Por lo tanto, por lo tanto, hay jugadores que están más expuestos, claramente, hay jugadores, hay, Gonzalo Fierro simuló, sí, pero capaz que en Antofagasta, por poner un nombre, no quiero decir que es Antofagasta, puede ser Cobresal, puede ser Guachipata, puede ser cualquiera, que haya jugadores que simulen tanto o más que Gonzalo Fierro, o que otro jugador, y que se la llevan pelada, porque no tienen la misma televisación. Y en eso, yo, en ese aspecto, yo le encuentro la razón, que no quiere decir que vaya a exculpar a, en este caso, Gonzalo Fierro. Yo usé un argumento similar, cuando empezó lo de Fierro, para de alguna manera pedir que, y esto no es para exculpar a Fierro, porque lo que hizo Fierro está mal. Esto es para pedir que en el fondo haya paridad de criterios, porque creo que el tribunal reacciona en tanto existe una caja de resonancia sobre Colo Colo y la U, particularmente, en menor medida la católica. Los partidos que tienen mayor caja de resonancia mediática, obviamente, ponen en alerta a la gente del tribunal frente a ciertas situaciones, y no en la misma alerta, frente a equipos de menor convocatoria. Y eso es así. Entonces, lo que yo digo es que si tú vas a empezar con ese actuar de oficio, bueno, tomen la precaución de que lo vas a hacer en todos los partidos con el mismo celo y rigor. Si no es así, si no ha empezado así, comunícalo, adáptate, ten las condiciones para hacerlo y parte. Ahora, lo de Fierro está mal. Este argumento no alcanza para desvirtuar que lo de Fierro está mal. Lo que quiero decir es que si la repercusión mediática influye en que el tribunal esté más alerta con unos y no con otros, hay una situación de disparidad. Ahora, el que quiera jugar en Colo-Colo tiene mayor exposición en todo y por eso cobra también. Todos quieren jugar en Real Madrid, en Manchester United, o sea, no pueden ir a jugar a sus equipos porque les transmiten hasta los entrenamientos. Pero eso no puede tocar el reglamento. Absolutamente no. No puede tocarlo. Pero, 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 o sea, si te tocó que tu partido está televisado, mira, en la década de los 60 y los 70, en la Copa Libertad no se televisaba. El tema no es que se televisaba. Y había asesinatos de patadas en la cancha. Había jugadores que iban al cementerio. Hoy día, el mundo, el mundo de la imagen, de la visualización, va generando incluso un poco más de justicia deportiva. Y tal vez un deporte como el fútbol en Sudamérica llegó a estar desvirtuado en esos años, en los años 60 y los 70, por actos de violencia, pero, digamos, de cárcel. Y de hecho, algunos fueron a la cárcel después de jugar Copa Libertadores. yo siento que no se excusa, digamos, si una cámara te pilló o no te pilló. Sí, voy a compartir contigo que el que tiene más cámara, evidentemente, se ve con mayores detalles. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si un jugador de Colo-Colo hubieran expulsado, como expulsaron al chino González, de Guachipato, por dos amarillitas? ¿Qué estaría pasando hoy día en este minuto? Imagínate, sacaron dos amarillitas por dos faules normales. Pero no entiendo, ¿tú estás diciendo que son dos amarillitas? O sea, son amarillas. Son tarjetas bien mostradas. Son normales, claro, son tarjetas normales. En los equipos grandes, las tarjetas normales no les gustan. Consideran que ellos están por encima de esas tarjetas. Y uno ve, y uno ve, y uno ve por, ya más de una década, en Colo-Colo, que viene de los años 90, una teoría de la presión al árbitro del primer minuto, siempre son los míos. O sea, yo te podría ir diciendo por época. Cuando estaba Espina, con, iba Espina, Villaseca, y después venía, después el ciclo de, y Enrique, era más o menos, era el trío que iban sobre el hogar. Después estaba Calule, con Sangüesa, y no sé, y otros más. Y así, se van pasando la historia. Y hoy está fierro, está pared. Y hoy, digamos, yo creo que ahí es donde Colo-Colo está equivocando. Cree que ellos tienen, que ellos hay que verlo con una barra distinta que el resto. Pero cuando te toca la barra normal del resto, no, están persiguiendo. Yo creo que están enredados. Yo creo que alguien tiene que ponerle las, tiene que volver a ponerle los conceptos claros. De qué se trata el fútbol profesional, qué pasa con los reglamentos, qué pasa con un tribunal de penalidades, qué pasa con los árbitros, qué pasa con sus propias conductas. Que son los que uno a veces, las respuestas a veces las tiene uno mismo, sus propias conductas. Rodrigo, te seguimos escuchando en Macul. Sí, porque eso en relación a la situación de Gonzalo Fierro, también tendrá que presentarse hoy Emiliano Vecchio, con la defensa, por supuesto, que presentará Blanco y Negro, que apunta fundamentalmente a recopilar los dichos del portero de la Universidad de Chile en el último tiempo, que, bueno, ellos sienten han sido ofensivos en contra de Colo-Colo, uno recordará el Chipamoc, y ya no vamos a Pedrero, vamos a Alberterero, bueno, todo aquello se va a juntar para decir que también responde el jugador de Colo-Colo a una provocación de parte del portero de la Universidad de Chile, argumentando también que él pidió disculpas públicas, que está repetido de la situación, así que esperan ellos que eso pueda atenuar un castigo para el 10 del equipo, que es Emiliano Vecchio, por supuesto, muy importante en el funcionamiento del equipo de Héctor Tapia. También tendrá que comparecer el preparador físico, Juan Ramírez, que también entró en esta disputa vía Twitter, de hecho, él ya cerró su cuenta de Twitter, hoy a la salida emitió algunas declaraciones y esto es lo que comentó Juan Ramírez respecto a la sanción que se le puede venir y si está arrepentido o no de esta disputa con el portero de la U. Hubo un tema previo, siempre constante, pero más allá de eso hay que estar tranquilo y enfocado en el tema deportivo, nada más. Es que es una conversación normal, la que nosotros tuvimos y en el que yo tengo que asumir que esto generó un tema posterior. ¿Tú se sientes respaldado por esto? Absolutamente, por Héctor, por los jugadores, por la dirigencia, no he tenido ninguna conversación que genere algo distinto. Bueno, él decía que se mostraba arrepentido de lo que había realizado y este respaldo se le preguntaba, por supuesto, porque estaba en entredicho sin continuidad, pero hubo una conversación también lo reflejaba hoy Héctor Tapia y de hecho el entrenador fue bastante claro y dijo de mi cuerpo técnico no se mueve nadie, yo soy el responsable, si se tiene que pasar una cuenta, aquí estoy yo para asumir aquellas responsabilidades. Daba vuelta también hoy como cada temporada una eventual oferta para Esteban Paredes, el goleador del equipo desde Miratos Árabes, siempre con una buena remuneración de por medio. ¿Está al tanto de esta situación? ¿Héctor Tapia lo da afuera o dentro del equipo? Esto es lo que dijo Tito. Bueno, yo creo que cuando tú tienes un plantel como el que tiene Colo Colo hoy día, siempre vas a tener posibilidades de que sean seleccionados o posibilidades de que exista algún club interesado. El que existe un club interesado por Esteban es sin duda por el nivel que ha tenido por ser ya llegó a Chile y en los últimos torneos ha sido goleador. Así que sin duda los goles te atraen y los goles te hacen buscar goleadores por todos lados para traerlos a tus clubes y es por eso que existe el interés. Yo la información no la tengo ni de parte de Esteban ni de parte de la dirigencia de Colo Colo. Así que yo cuento con Esteban. Ahí está. No se da por enterado el técnico, tampoco la directiva de Blanco y Negro, así que queda en el marco todavía de las especulaciones como ha pasado tantas veces con el artillero de Colo Colo Esteban Paredes. es que tiene la Copa Libertadores por delante y un contrato que cumplir. Así que esa es la situación con Colo Colo que estará atento a lo que pase esta tarde en el tribunal disciplinario y si es que perderá o no dos jugadores para lo que viene en el futuro en el campeonato nacional. Pelotazo opina la gente en el hashtag pasión en cooperativa sobre este conflicto entre Bravo y Colo Colo. Claro, por ejemplo, Rodrigo dice Tapia, esta es la lógica del caso Penta, reconoce lo que hace pero lo ve como algo normal, que sea líder y no como uno más del plantel. Por ejemplo, Gerardo Cornejo dice Bravo llama a la cordura pero mete el dedo en la llaga y el plantel de Colo Colo está sensible y con justa razón. A su vez, Alexis Valenzuela opina sobre lo que está ocurriendo con Fierro dice cuando suspendieron al Larry Valenzuela tuvieron todos de acuerdo. Ahora Fierro tiene que pagar. Elige Masisa y trabaja con el referente en tableros de madera revestidos reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños. Masisa, tu mundo, tu estilo. Hatch Puppies te invita a andar feliz por la vida, apostar por vivir el presente, reírnos de nosotros mismos y compartir. Puede ser la fórmula perfecta de la felicidad. Hatch Puppies Walk Happy si quiere que su familia esté protegida en las buenas, las malas y en las mejores elija un seguro de protección familiar de chilena consolidada. Y una vez más, el Chevrolet NPR es el camión más vendido de Chile. Confiar en ellos es confiar en el crecimiento de tu negocio. Elige camiones Chevrolet. Nos vamos a la pausa. Malas noticias. Al parecer, para Piña del Mar se estaría bajando esta sede de la Copa América. Luego detalles al aire libre en cooperativa. Hasta las 3 y media todo Chile sigue reunido junto al mejor equipo. Al aire libre en cooperativa. Ya vuelve. Tenemos una Shell donde todos son bienvenidos. Bienvenido el que maneja un camión, eje simple, doble y triple. Bienvenido el que maneja un tres cuartos, una camioneta, una van, una SUV, un station, un deportivo, un hatchback, un taxi, un catalítico, una bicicleta, una moto clásica, un triciclo y el que anda a patita. Bienvenidos todos. Nuevas estaciones de servicio, nuevas tiendas UPA, nuevas naves de lubricación y nuevas máquinas de lavado. Con la misma amabilidad de siempre. Bienvenido a Shell. Las marcas Shell son utilizadas por NXSA bajo licencia otorgada por Shell Brands International AG. Dale otra verde. Stop. F. Ferrodería. Farmacia. Petuccini. Frankfurt. Florería. Friora. Florianápolis. Escato. Farda. De la A a la Z, los beneficios que tú deseas. Disfruta todo con una sola tarjeta. Viajes, puntos y descuentos. Bienvenido a vivir con beneficios. ¡Atención, chilenos de corazón! ¡CHI! ¡CHI! ¡MELE! ¡CHI! 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 ¡MELE! ¡POR PANOLO DE CHILE! Este país está lleno de figuras que hacen bonito a Chile. Futbolistas, artistas y maestros pintores que eligen tricolor. Por ellos, un CHI. Porque el mundo nos está mirando. Chile, ponte bonito. Tricolor. Pintemos Chile lindo. La buena nutrición es fundamental para rendir el máximo. Los suplementos alimenticios Herbalife contribuyen a una alimentación nutritiva gracias a una selecta mezcla de vitaminas y minerales. Prueba los productos Herbalife y siente la diferencia. Nutrición Herbalife alimenta a los mejores. ¡Hola, compadre! ¿Cómo estás? Yo, bien. ¿Y tu señora? Bien, cada día más linda. ¿Y tu hija? Bien, pues, regresa este año. ¿Y tu hijo? Bien, ese ya está trabajando. ¿Y tu conchito? Bien, creciendo y creciendo. ¿Y tu viejo? Bien, pues, como roble está. ¡Qué bueno! Cuando sabes que estás protegido, la vida se ve diferente. Por eso te invitamos a conocer nuestros planes de protección familiar de Chilena Consolidada. Un gran apoyo para vivir tranquilo en las malas, las buenas y las mejores. Chilena Consolidada. Por amor a Chile. Cooperativa. 20 minutos para las 3. 20 minutos para las 3. Seguimos compartiendo con todo Chile un verano lleno de fútbol. Al aire libre en Cooperativa continúa. Pelotazo, opina la gente en el hashtag Presión y Cooperativa. Claro, opinan sobre lo que está ocurriendo entre Colo Colo y Claudio Bravo. También sobre la sub-20. También sobre la nómina de la selección. Por ejemplo, Juan Pizarro dice que estoy muy feliz porque Palestino vuelve a tener seleccionados nacionales después de mucho tiempo. La verdad, haciendo memoria, no recuerdo algún jugador de... Puede ser el Tunga González. Hace ya harto rato. Un seleccionado de Palestino en la selección. ¿Qué les parece la nómina, muchachos? La reiteramos. Herrera Garcés, los porteros. Suárez, el Pepe Rojas, Osvaldo González, Espinosa, Fierro, Valdés, Delgado, Pulgar, Marc González, Roberto, El Pájaro, Gutiérrez, Ángelo Zagal, de Huachipato, Andrés Vilches, también del club acerero, Brian Carrasco, Diego Valdés, Juan Cornejo, los 3 del Audax italiano, Marco Medel y los jugadores de Palestino, Paulo Díaz y César Valenzuela. ¿Faltó alguno? ¿Qué les parece esta convocatoria? Yo veo una mezcla de jugadores ya de largo recorrido probados en equipos grandes y afuera y otra de una generación joven, claramente, ahí podemos irlos mencionando. Aparecen César Valenzuela y Paulo Díaz, los dos de Palestino, está Diego Valdés, Cornejo, Brian Carrasco, Andrés Vilches, Zagal, perdón, de Huachipato, Pulgar, son los jugadores jóvenes con Delgado también, el resto son jugadores ya de trayectoria y de recorrido, que han jugado en otros países y que han jugado en selecciones menores y han estado en sudamericanos y en mundiales de esas categorías. Así que una mezcla, porque Estados Unidos seguramente vendrá con, digamos, siempre tiene, más allá de que tiene muchos jugadores en Europa, pero en la liga también tiene algunos jugadores que son titulares en las elecciones y han estado en la última Copa del Mundo. ¿Cómo les suena los nombres? ¿Pato Polaco? Me gustó ver a, me gusta ver a, o sea, en la lista me refiero, hay que verlos jugar ahora. Me gusta ver a Vilches, por ejemplo, a Cornejo, me pone contento porque, porque son jugadores jóvenes y que en circunstancias normales no tendrían ninguna posibilidad y creo que es una buena chance, es una buena chance de que, de que se codeen con jugadores de la selección, que sepan lo que es estar en una selección porque el día de mañana van a estar, me hubiera gustado también, no sé, pues ver a Pobea, a Béjar, de Guachipato, qué sé yo. Pero sí, encuentro que, todavía no encuentro un nombre así como que se me venga a la cabeza que uno diga que sí podría haber estado también. ¿Boseyur? No, yo no creo que sea un momento así excluyente de Boseyur. ¿Ya? Es un jugador que siempre va a estar a mano, digamos, siempre va a estar en la retina, pero tampoco me parece un desatino total. O sea, yo creo que Boseyur está siempre en la otra nómina, en la nómina de la selección total, en esa es la que está. Además, un jugador visto. O sea, no solo visto, probado, conocido, que tal vez tuvo esa baja, digamos, a lo mejor aquí hay algo asociado con eso que tuvo esos problemas, digamos, a causar calor. El otro día jugó, y jugó bien. En el segundo tiempo, creo que fue un buen agente de ataque por izquierda, ya es lateral. Yo creo que en ese sentido, digamos, Boseyur es... En la selección, además, se entrena full, entonces, esa condición a lo mejor lo saca por esta vez. Leo Valencia, es otro nombre que no aparece en la convocatoria. Pero ahí está César Valenzuela. Sí, claro, no caben todos. Está Valdez. Está Valdez, está Gonzalo Espinoza. Diego Valdez y Valenzuela, en esa posición de números 10, pensando en esos jugadores que meten ese pase distinto, capaces de hacer esa jugada distinta. Veo bien lo de Delgado, creo que Delgado está para explotar. Yo creo que la Copa Libertadores debe ser el gran trampolín de Delgado en esta temporada, debe ser su objetivo, ser capaz de ser un jugador de peso en el equipo de Colo-Colo. Y después, bueno, vuelve Jaime Valdez con una historia no muy feliz en la selección adulta. Le llega a los 34 años ya, de nuevo. Sí. Bueno, tendrá a lo mejor su chance de aparecer en una Copa de América. ¿Quién sabe? Jugando de local. Pero es ahora o nunca para muchos de estos jugadores. Y Osvaldo González y Pulgar empiezan a ser probados como alternativas como sagro central. Mañana comienzan formalmente los trabajos en Juan Pinto Durán con esta selección chilena del plano local. Los jugadores de Palestino, dice la ANFP, se sumarán el próximo jueves tras su compromiso por Copa Chile. Del 19 al 25 de enero en Viña, Chile, Argentina, Uruguay y México disputarán la Copa Beach Soccer World by FIFA. Además, podrás ver una fecha del Campeonato Nacional de Fútbol Playa de la ANFP. Infórmate en beachsoccerchile.cl y la verde amarela, la azurra, la celestina naranja está mirando a la roja. Chile, el mundo te está mirando, ponte bonito, tricolor, pintemos Chile lindo. ¿Qué pasa con Viña del Mar? Sale de las sedes de la Copa América, se mantiene, trasciende en las últimas horas de que Viña del Mar no llegaría con su estadio para el certamen continental, Gonzalo Quiroz. ¿Qué tal, muchachos? Bueno, le consultamos directamente al senador de la región Valparaíso Costa, Francisco Chaguán. ¿En qué porcentaje está que se caiga uno Viña del Mar como sede de Copa América? O sea, es alto, es alto porque hay un retraso evidente y por tanto, acá no se han tomado medidas que se han tomado en otras sedes respecto a dobles turnos o turnos nocturnos y por eso el llamado que yo hago al municipio de Viña del Mar es a poder acelerar el tranco para los efectos de cumplir en tiempo y forma y defender la sede de Viña del Mar. El impacto que esto podría tener es complejo. Entonces, la palabra del senador Chaguán que claro, tiene relación directa con lo que ocurra y el desarrollo también del estadio Viña del Mar puesto que trabaja conjunto con el municipio y también con el gobierno regional. Hay preocupación en Viña por lo que pueda ocurrir señala también que no se han apurado mucho los trancos y los dobles turnos para terminar la construcción. Ayer decía la ministra del Deporte Natela Rifo de que en mayo iba a quedar listo el estadio Sausalito desde el comité organizador local señalan de que efectivamente hubo una visita a Viña ayer pero no se ha tomado ninguna decisión de bajar la sede. Hay todavía una mesa de trabajo entre el Ministerio con el Ministerio del Deporte con el Ministerio de Obras Públicas para coordinar un trabajo reforzado y llegar con esta sede de Copa América para el mes de junio. Terrible lo encuentro. Sinceramente que a esta altura ¿a cuánto estamos en la Copa América? Febrero, marzo, abril, mayo, junio. Cuatro meses. Estamos hablando que hay que poner el reloj pelotazo. O sea, de verdad. doble turno. Hay que empezar a poner el reloj. ¿Cuánto se ha puesto? De verdad. Entonces, no... Aquí, insisto, como dije el otro día. Cuando se trata de construir un mall ¡Uy! Corren todos, los permisos vuelan, no hay problema, construya nomás, hágalo aquí, no importa. Oiga, el estudio empate de inventar, nada, después lo vemos. Pero si es un estadio de fútbol, ¡oh, olvídate! ¡Oh, ya, ya! Ahí sí que chillan todo, ahí aparecen los concejales, ahí aparecen los... Cuando no están nunca, ¡ah! Pero después aparecen todos, todos reclaman, no queremos estadio, pero sí los malls. Maravillos. Estamos re bien. Y no te pierdas toda la emoción de Paraguay versus Ecuador. Hoy martes a las 18.45 en TVN. El sudamericano Sub-20 Juventud de América 2015 se vive en TVN. El canal de Chile. Gonzalo, cuéntanos de la Universidad de Chile. En la U hay preocupación por lo que puede avanzar hoy, claramente a partir de las 18 horas, en la ANFP, cuando Johnny Herrera se presente ante el Tribunal de Disciplina. Fue el volante de la U, Ramón Fernández, quien aseguró que todo el plantel está apoyando al arquero de la U y que ojalá todo esto no pase a mayores. Tenemos preocupación para ver si le dan o no fecha a Johnny. Después, uno yo creo que tiene el derecho a expresarse libremente en un país que es democrático. Uno sabrá lo que dice, ya es grande, pero esperemos, como dije, que no llegue a Madrid. Y que con la disculpa que se dieron termina este tema. Y creo que también no es parte del fútbol meterse con otras cosas. Pero fue un tema que la verdad que lo manosearon mucho, que se malinterpretaron las cosas. Volvemos otra vez a decir que los dos salieron a pedir disculpas y bueno, eso es lo importante, que los dos se dieron cuenta que no le hacen bien al fútbol hablando de otros motivos. Así que como dijo, ojalá que no pase a mayores y termine todo en una anécdota. Manoseado el tema, por tercero, no manoseado el tema por el desatino de quien le va a hablar. Una forma de mirarlo la de Ramón Fernández. Curiosa forma de mirarlo. Que quede en la anécdota, dice Ramón Fernández. ¿Qué les parece? No, a esta altura no es una anécdota. Si ellos quieren llamarse super profesionales, esto no es una anécdota. Esto en el super profesionalismo en Europa, donde todos dicen querer jugar, esto es inaceptable. Las sanciones serían aún más duras. Aún más duras serían. Este intercambio, digamos, donde se tocaron temas religiosos metidos con el fútbol. O sea, las sanciones, te aseguro, que en Europa serían durísimas. ¿Qué más se dijo la U, Gonzalo? Bueno, durante el fin de semana se habló de una universidad de Chile inestable en la cancha. Y hoy la verdad es que el ánimo no era de los mejores en el CDA. De los 15 minutos que teníamos para ver en entrenamiento, finalmente fueron casi solo 5, lo que se pudo observar. Y quizás, bueno, la falta de descanso tiene el cuadro azul algo estresado. Es por eso que le preguntamos a Fernández. ¿Están estresados, la U, ¿le faltaron vacaciones? Uno necesita más vacaciones, nosotros la necesitábamos. Y bueno, pero no se dio así, empezó rápido el torneo. A mi entender, yo creo que uno por ahí necesita un proceso de bajar un poco la revolución de haber sido campeón. Pero el torneo se dio así, entonces nosotros también teníamos ganas de jugarlo. Pero si se habla de esto porque no se dieron los resultados. Si hubiéramos tenido un poquito más de suerte en El Salvador y hubiéramos concretado los goles, se hubiera mirado de otra forma al torneo. Pero lo bueno es que recién empieza, como dije, y estamos todos ahí en la pelea, así que yo creo que vamos a dar pelea, esto recién empieza. Cuéntanos el episodio que sucedió esta mañana en el Centro Deportivo Azul. ¿Cómo es esto? Que tenían 15 minutos para estar ahí, observar la práctica, luego lo sacaron antes de tiempo, ¿quién tomó la decisión? La información oficial era parte de prensa del equipo, era que se podía ver los primeros 15 minutos de la práctica, un cuarto pasadito, y una vez que estaba toda la prensa apostada para ver parte del entrenamiento, estaba haciendo una triangulación también con centros, finalmente el cuerpo técnico decide que la prensa viera solamente 5 minutos del entrenamiento y no más que eso. Bueno, claramente no hay mucho ánimo hoy día con respecto a lo que se hizo el fin de semana y por ahí puede pasar que no quería que estuviese mucha prensa grabando el entrenamiento, que no era tampoco nada de otro mundo, sino que era un par de... Pero no explicó la Sarte la razón. No, la verdad que no, a través del equipo prensa de la U nos pidieron retirarnos del lugar y bueno, solamente fue un tema de tiempo, en vez de 15 vimos 5 minutos. Igual no corresponde, o sea, hay un compromiso con lo poco que se pueden ver las prácticas hoy. Evidentemente que, bueno, los climas a veces se ayudan, pero no hubo nada, no hubo ninguna palabra. No, mayormente no, fue solamente muchachos, estamos listos, gracias, pero ¿cómo estamos luego? Estamos listos, gracias, bueno, tranqui, ya, vamos. No era tan trascendiente también lo que estaba ocurriendo, pero si son 15 minutos, son 15 minutos. ¿Qué pasa con los que vienen recuperándose, Uvilla, Canales? Se pudo ver a Sebastián Uvilla, quien ayer conversó con Cooperativa entrenando ya de manera normal, directamente, desbordando, tirando centros y haciendo, bueno, lo que la Sarte seguramente le va a pedir que haga una vez en cancha. Quien también se pudo observar fue Gustavo Canales, quien ya está haciendo un trote un poquito más fuerte y colocándose ya a punto, recordemos que el cuerpo médico de la U quiere tener a estos dos jugadores listos ya a fin de mes para enfrentar la Libertadores. ¿Cómo viste eso si te echaron? Dentro de los 5 minutos tuve que mirar pero de manera rapidísima todo. Estuvimos ahí atentos, atentis. ¿Maxi Rodríguez? Maxi Rodríguez ya se está también colocando a punto futbolísticamente. Fueron 5, pero bueno, 5 minutos. Los aprovecho a punto. Imagínate si le dan 15. No como un inning que te daba 15 pero era de trote y elongación. Imagínate si le dan 15. En 5 minutos uno puede hacer mucho. Uno puede hacer mucho. Bueno, Maxi Rodríguez también está en la apuesta a punto. Debería ya estar debutando por lo menos siendo ya alternativa en la banca para el duelo contra Antofagasta una vez que Chile enfrente a Estados Unidos. Y la emoción vuelve a las canchas. Los goles están en cooperativa.cl Desde ahora entra desde tu móvil, tablet o escritorio y revisa todos los goles del campeonato nacional. Y si vas por la carretera al sur pasa por estaciones de servicio Shell y olvídate de los tacos. Anda a conocer con tu familia y amigos las nuevas estaciones de servicio Shell y vive el mejor servicio. Bienvenido a Shell. Universidad Católica ya tienen cerrado su plantel Jorge Rubio. ¿Qué tal? Exactamente. Todo muy bien, Rodrigo. Plantel cerrado para la Universidad Católica con la llegada de Pablo Álvarez, lateral derecho uruguayo de 29 años. Va a cumplir 30 el próximo 7 de febrero. No ha podido ser presentado porque falta algún trámite para obtener el permiso de trabajo y mientras no tenga eso no puede ser al menos presentado ante los medios de comunicación. Ya se sabe que llega. Fue oficializado por el sitio web oficial de la Universidad Católica y también Mario Salas explica que el plantel está cerrado y por qué optó por refichar un lateral derecho en vez de un extremo por aquel costado cuando parecía que Cristian Bravo iba a ser el tercer hombre incorporado por los cruzados. Bueno, lamentablemente nuestra idea a priori era traer otro jugador en otro puesto. la lesión de Estefano nos lleva a buscar un reemplazante en la posición de él y la llegada de Pablo sin duda nos da la posibilidad de mantener ese puesto con mucha fortaleza y con mucha solidez. Esperamos mucho de Pablo al igual que de los refuerzos y esperamos que estén a la altura y sí se da por cerrado el plantel cumplimos con los tres refuerzos los Estefano la posibilidad de tener a alguien por Estefano en cuanto al tema reglamentario no se pudo así que cerramos el plantel con la llegada de Pablo. Veo más fuerte ese puesto sin traer a nadie que el puesto lateral en esas condiciones por eso que trajimos el lateral. ¿Concuerda con Mario Salas? ¿Tiene a Ríderi Muñoz? ¿Tiene a Álvaro Ramos por ejemplo como alternativa en ese puesto como extremo derecho interior derecho? Quedaba si es que no traía al jugador uruguayo quedaba solamente Gómez en esa posición aunque uno siempre podría pensar que Michael Río también puede ser utilizado en esa faceta. O Cristian Álvarez. No, pero Álvarez lo tiene como central. Yo creo que la mejor la mejor explicación claro esa es la mejor explicación de por qué tiene que llegar un lateral por qué no Bravo porque para él es totalmente inviable mover Álvarez de la parte central de su defensa. Ya Salas tomó decisiones Álvarez es central Pulgares volante esas son decisiones de un entrenador son respetables digamos y él no las va a cambiar. Jorge Sí, bueno y otro la Universidad Católica hoy tuvo un entrenamiento va a tener doble jornada el equipo dirigido por Mario Salas donde participó por ejemplo Pablo Álvarez hubo práctica de fútbol abierta ¿La pudiste ver? Sí ¿Cuánto rato? Todo el rato O sea, voy a escribir un libro Apenas llegué Sí O sea, lo que dio cinco minutos Bastante rápido se le ve a Pablo Álvarez y algunos toques de balón algo impreciso también hizo trabajo físico mientras había dos equipos haciendo fútbol porque siempre se divide en tres el plantel para hacer este tipo de entrenamientos práctica a la que no pudo llegar Matías Mier que ayer tuvo un problema fue cazado por los carabineros sin conduciendo sin licencia por lo que hoy tuvo control de detención en la mañana no alcanzó a llegar evidentemente al entrenamiento sí lo hizo cuando el equipo se estaba yendo rumbo al hotel donde se concentran porque como tienen doble jornada van a permanecer en ese lugar ¿Qué explicación tiene para la situación que afectó a Matías Mier este lío con los carabineros y además Mario Salas habla de la situación en el plantel del jugador uruguayo compasado en Peñarol Sí, pero gracias a Dios salió todo bien Matías ya se reintegró con nosotros ya está bien viene de una situación que no es muy agradable pero ya está bien no afectó demasiado el tema del plantel ya está en condiciones de sumarse así que no dio para más en realidad gracias a Dios la situación de Matías es una situación especial ya se conversó con él está viendo la posibilidad de si tiene una mejor posibilidad una posibilidad de salir y si no va a estar con nosotros y va a ser uno más de plantel Bueno, no es primera vez que Matías Mier tiene un incidente así porque cuando jugaba en su antiguo Wonders tuvo un percance también manejando con licencia uruguaya vencida atropelló a un peatón fueron lesiones leves pero es reincidente en ese sentido el jugador uruguayo compasado en Fénix de su país ¿Lo está considerado en el plantel? ¿Por ahora? Por ahora no pero lo que pidió es quedarse en la Universidad Católica bueno, se acaba de casar no quiere moverse de Santiago y Mario Salas le dijo vas a partir muy de atrás si me puedes convencer te vas a ganar un lugar pero lo ideal para mí es que te vayas a prestar Perdón, para estar en cancha hipotéticamente es un ejercicio hipotético Costanzo Álvarez lateral Ibañez Costa Botinelli 5 en ese si es que esos jugadores fueran titulares Mier no no tiene cabida Mier tendría que ser tendría que ser bancas pero además lo tiene que convencer ¿cuándo? hasta la cuarta fecha hasta la próxima semana y lo ve en la posición de Cordero y de Mar González exactamente y es tercero en esa pelea y cuarto porque Jason Barras ha entrado también por él y ha entrado al último partido parece que le tiene mucha fe y creo que aparte es el es como el sino de Católica sacar jugadores de las divisiones inferiores siempre ha sido así y creo que tiene que volver de a poco a ese tipo de planteles recordemos si no me equivoco fue en el último año la Sarte que terminó con 10 que eran de la cantera en algún partido eso era muy porque digo vamos a ver los otros equipos vamos a ver los otros equipos y ese es un temón porque es un temón que se viene los 7 extranjeros es necesario que pasa con las divisiones inferiores que pasa con la competencia de divisiones inferiores que eso lo estamos viendo hoy en el Sudamericano en el Sud20 ese es otro tema volviendo a lo de ¿merece una oportunidad en este plantel? en relación a lo mostrado en Santiago Wanderers no fue titular en Wanderers es que tengo una cosa para mí pero tuvo un partido pero o sea no era titular en el equipo que consiguió 11 victorias consecutivas no era titular es que la pregunta es enojosa porque como le va a decir a alguien que no merece la oportunidad pero si lo miráis con otra óptica la merece más que Cordero y que Mar González no sé si están en la casa son jugadores veloces para ese puesto es relevante yo creo que él está yo entiendo a Salas él está detrás de esos jugadores ahora pero a ver si Mier la Católica hizo una gran inversión por Mier 1.200.000 ¿cuántos años tuvo Mier? 3 años nunca consiguió ser titular va a préstamo no es titular en el equipo que va a préstamo o sea esos parámetros son los que te miden o sea a este nivel eso es lo que te mide Jorge va a aprovechar el receso la Universidad Católica el próximo viernes a entrenamiento perdón partido amistoso a puertas cerradas privados sin atención a prensa como le gusta a Mario Salas que hoy volvió a decir que no es amigo de los entrenamientos abiertos para el público ni tampoco para los periodistas va a enfrentar la Universidad Católica a Unión La Calera en un partido para ir afinando detallitos me encargo un tro pelotazo hashtag pasión en cooperativa claro la gente opina en este día noticioso la selección chilena por ejemplo Raúl Silva cree que Benjamín Vidal es una baja en esta nómina pero lo afectó el hecho de no ser titular en la U y BCI te invita a hacer un mundo empresarial más transparente propone nuevas medidas de transparencia y participa en el concurso juntos por la transparencia empresarial ingresa a bci.cl slash transparencia y tener el smartphone más increíble se merece el mejor plan pórtate a claro con tu smartphone y ahorra hasta un 35% mensual en tu plan si hasta un increíble 35% con claro es posible las 3 de la tarde en punto vamos a la pausa al aire libre luego hablamos de la subven tranquilos antes de Copa América y el Mundial de Rusia tenemos mucho de que conversar ya volvemos con más fútbol al aire libre el delantero encuentra la defensa durmiendo avanza se mete hasta la cocina va a marcarlo pero lo se esquiva con una bicicleta hace un enganche y ¡qué piscinazo! nadie te da más en fútbol que DirecTV disfruta en cualquier parte de la mayor cobertura del fútbol europeo en tu televisor laptop, tablet o smartphone cada semana partidos exclusivos en vivo y en HD contrátalo ahora está llamando al 600-687-8787 y aprovecha planes HD desde 21.490 pesos nadie te da más en deporte DirecTV te cambia la vida si hay un vino típico chileno es el nuevo carmenero de gato porque su sabor es amigable como nosotros hola compadre ¿qué es de su vida? ¿cómo le ha ido? ¿la familia? ¿todo bien? ¿cómo anda la pega? ¿la salud compadre? ¿cómo está su perro? ese grande que tenía el otro día me estuve acordando de él el lorito lo tiene todavía ¿no? y el auto le ha estado funcionando bien y su comero compadre ¿cómo le ha ido? nuevo carmenero de gato una cepa única 100% chilena y tan típica como todos nosotros gato típico chileno soy Pedro pero todos me dicen el cabeza de fósforo y soy fan de los New Kids estuve meses esperando este momento realmente creo que es un sueño para que vean lo fanático que soy el nombre de mis dos hijos son Kidstopper y Kidstobal él al igual que muchos otros camioneros es fanático de los New Kids los repuestos originales de camiones Chevrolet Kids de mantención y Kids de desgaste más convenientes para tu inversión más convenientes para tu camión conócelos en nuestras sucursales camiones Chevrolet con tecnología Isuzu donde tú fabricas un escritorio un niño construye su futuro donde fabricas una cocina una pareja arma su familia porque cada vez que fabricas un mueble otros empiezan a fabricar sus propias historias elige Maciza que además de ser un referente internacional en tableros de madera revestidos es reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños Maciza tu mundo tu estilo cooperativa tres tres minutos tres tres minutos ya estamos de vuelta con toda la información del clausura y más al aire libre en cooperativa vamos a mal donado gesto inequívoco Francisco Caneo en la línea para que nos cuente de las últimas novedades de la selección que está muy complicada para clasificar a la próxima fase ¿qué tal Pancho? nuevo gesto ¿qué tal Rodrigo? sí se le complicó mucho después de esta derrota frente a Colombia por tres a cero hasta selección chilena partido clave el que se jugaba ayer lo habían dicho los jugadores en la previa del partido este es el rival directo este es el rival que hay que ganar y futbolísticamente y por el marcador pasó todo lo contrario Colombia se vio muy superior a Chile en todas las líneas y terminó llevándose un claro tres a cero que deja a los colombianos muy encaminados para lo que va a ser la recta final de este de este grupo B y a Chile colgando de un hilo tiene que pasar que Chile gana Uruguay y otros resultados para que La Roja pueda entrar al hexagonal en Montevideo se ve casi 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 que Chile está eliminado y si hay eliminado toca y responde ¿quiénes son los responsables de este fracaso? sin duda que la alta competencia que se juega en Sudamericano nos está costando un poquitito yo digo que esto es lo que hablamos siempre y vuelvo a resaltar que el único responsable de todo eso de todo esto en el transcurso de todo el año desde el comienzo de Mario después pasó por Claudio Viva y ahora que lo asumo yo pero el responsable de todo soy yo esto no es fácil en un día arreglarlo esto es un yo creo que es un si tiene que haber un proyecto a largo plazo para poder arreglar esto del fútbol juvenil el fútbol juvenil no hay no hay secreto es trabajo más trabajo y más proyecto a futuro y bueno yo creo que eso es lo que estaba enfocada y está enfocada la NFP y Dios quiera que lo podamos llevar a cabo la primera palabra de Hugo Tocali que también se le preguntó luego en la conferencia de prensa posterior a este partido con Colombia habló con Sir Javi ha conversado con el directorio de la NFP sobre esta selección sub-20 lo responde Tocali no no pero no he recibido los saludos de Sergio apenas empecé antes de empezar el campeonato pero no he hablado de esto si recién empieza y uno lo conoce como es Sergio como es el directorio y yo estoy seguro de que estas cosas ni se van a hablar en este momento no es momento de hablar pero ahora no es nada me parece que todavía no es nuestro el fútbol si quieren el proyecto serio la palabra de Hugo Tocali que se ve casi inmenente su salida si es que Chile no logra clasificar la segunda ronda de este hexagonal se va a tomar como un fracaso más allá de que el grupo fue difícil de que el sorteo tampoco fue favorable en el futbolístico de Chile no gusta en Quilín y ya están viendo alternativas y pueden estar en el mismo cuerpo técnico de esta selección Nicolás Córdoba asoma como una alternativa viable para tomar esta selección sub-20 también en la sub-17 pueden haber cambios Alfredo Grela que tampoco gusta mucho en algunos personeros de Quilín y ahí asoma el último ex técnico de la Universidad Católica también de la sub-19 Patricio Ormazal quien ayer estaba acá junto a Hugo González técnico de Colo-Colo también de la categoría sub-19 viendo el partido y viendo algunos de sus jugadores Rodrigo ¿qué debe pasar pelotazo para que Chile pueda tener alguna chance de clasificar al hexagonal final? la calculadora es necesario escuchar tiene que nevar mañana es necesario está complicada la cosa ¿no? no, no es tan complicada incluso ya esto es para la risa pero Chile podría clasificar aunque pierda con Uruguay ¿por qué? tiene una chance hagamos toda la noche hagamos el de clases porque el mes el avance el miércoles es muy importante porque antes de Chile con Uruguay juega Colombia con Venezuela ese partido es muy clave porque si Colombia llega a ganar obliga a Chile a ganarle a Uruguay o queda eliminado eso es un hecho ¿y a ganarle por cuánto? no, a ganarle para esperar lo que pase el viernes Chile mañana no va a clasificar pero queda una fecha queda una fecha si Colombia llega a perder puntos con Venezuela eso agranda las posibilidades de Chile porque por ejemplo si Colombia llega a empatar y Chile después empata con Uruguay o le gana va a quedar sobre Colombia y Colombia va a quedar obligada a sacarle puntos a Brasil y nosotros suponemos y esperamos y regresamos desde hoy día reza en su casa que Brasil le va a ganar a Colombia anda para hoy Toño a buscar la calculadora que dejaste en 2008 voy a escuchar todo esto te lo vuelvo a preguntar yo creo que el nivel de juego de Chile digamos ni con la calculadora se puede acomodar por ahora por lo mostrado en estos tres partidos y me sorprende la declaración de Hugo Tocali que bueno como todo entrenador él dice yo soy el único pero él dice esto recién comienza yo digamos no lo voy a compartir esto esto está a punto de terminar y está a punto de terminar de de mala manera con tres entrenadores en menos de dos años lo que hablan las claras digamos de un ciclo de un ciclo que no se desarrolló de la forma correcta eso sí la NFP puso a disposición hubo muchos partidos internacionales hubo giras hubo de todo aquello pero el equipo digamos el equipo se está armando sobre el campeonato tú al campeonato tienes que haber llegado es el primer error de Chile tienes que haber llegado con el equipo armado no que voy a ver y no este jugador a Sierra dijo no todavía muy joven no está para jugar ¿para qué lo llevaste? ayer termina jugando el Simbi Cueva de volante central ¿qué es eso? Béjar que no ha tenido su vida jugó de volante central todavía ha sido o lateral por izquierda o volante por izquierda o sea y termina jugando Valenzuela de puntero derecho o sea volvamos lo mismo de otro equipo los defensa defensa los mediocampistas mediocampistas los lateral el lateral ¿tiene más variantes? pero tuviste dos años para armar el equipo sí pero lo estás armando en medio de un partido decisivo pero tú lo estás pero sí pero estamos hablando aquí el problema no es solamente de este plantel estamos hablando de un plantel que no tiene jerarquía internacional salvo Geraldino dime quién de estos sub-20 juega normalmente en primera división Vegas 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 que no ha jugado que no ha jugado curiosamente anda a ver el plantel de Brasil anda a ver el plantel de Colombia anda a ver el plantel de Uruguay el de Uruguay especialmente especialmente el de Uruguay entonces y te digo una cosa más pero mira por ejemplo porque en Uruguay no se permiten siete extranjeros ahí tienes una porque todos los buenos de Uruguay se van afuera hay espacio acá en Chile ese espacio no se da ahí tienes una razón segundo ¿qué pasa con el campeonato de inferiores? alguien se ha puesto a analizar acá la última modificación es una destrucción exactamente o sea la última modificación es una destrucción mira yo tengo a mi hijo en inferiores por lo tanto lo puedo ver hay partidos hay partidos en que no sepo los resultados 15-0 12-0 10-0 hay equipos que se han presentado en la última fecha con 10 jugadores entonces ¿qué es lo que pasa? por bajar costos ¿esos jugadores aprenden algo? no ¿cuáles son los partidos competitivos en el año? competitivos de verdad competitivos de verdad ¿cuántos son en el año? 4-5 ¿cuántos equipos tienen la oportunidad de participar en torneos internacionales? 2 con suerte con suerte 2 entonces después a esos jóvenes nosotros les pedimos que se pongan la camiseta de la selección y vayan a un sudamericano a jugar con tipos que juegan en primera división entonces no se puede así de verdad no se puede es imposible y una vez por todas por favor que la NFP se pegue el alcachofazo 7 extranjeros por favor y 3 entrenadores para un ciclo de 2 años de preparación y que termina siéndolo el jefe de las selecciones es impresentable si el jefe está para otra cosa una vez un señor que es una eminencia en el deporte de alta competencia de otra disciplina del tenis me dijo tú eres con quien compites tú necesitas entrenar y competir con los mejores si tú quieres ser de los mejores tú no sacas nada con ganar tus puntos en el tenis necesitas ganar puntos para crecer yendo a jugar futuros a Bolivia o a Vietnam no sacas nada tienes que entrenar y competir con los mejores y así podrás acercarte algún día a los mejores bueno el proceso de preparación de esta selección es todo lo contrario es jugar aquí es no salir de la realidad de los equipos es no jugar tiempos de 45 minutos es una preparación desastrosa yo no sé por qué en la NFP avalaron esto el error es de Tocali pero es de los que le han avalado este trabajo pero ojo que hubo muchos partidos internacionales con giras afuera a mí me llamó la atención que uno tú veas siguiendo digamos los partidos que hacía afuera la selección y tú veas esta alineación que de repente empezó a repetir pero si tú la comparas con la que está jugando acá está armando un equipo en el campeonato yo te diría que esa es la primera caída que tiene el equipo Pancho novedades de la selección para el duelo de mañana ante Uruguay entrenamiento por la tarde aún en duda si hay atención en los medios luego de la práctica ya para preparar el partido frente a Uruguay sin Cuevas y sin Sebastián Díaz suspendidos y Sodimac Constructor es su mejor jugada siempre precios bajos el stock más amplio de productos el circuito más rápido de compra y la asesoría de un verdadero equipo de expertos Sodimac Constructor pelotazo ¿qué opina la gente sobre la Sub-20? por ejemplo les consultamos durante la mañana qué debe mejorar Chile ante Uruguay para poder clasificar la hexagonal final Francisco dice debe mejorar el sistema de juego saber defender y cuándo atacar o sea todo y este fin de semana en exclusiva y en HD Barcelona con Claudio Bravo se enfrenta al Elche y el Sevilla visita al Valencia contrátalo llamando al 600-687-8787 directv nadie te da más en deporte pausa al aire libre los videos de verano siguen felices ya volvemos con más fútbol de emociones al aire libre en cooperativa cámaras de 62 megapíxeles lector de retina el smartphone más increíble es mío qué buena sácame una foto y me la mandai es que no tengo internet chuta y minutos se me acabaron mira tú y tu celular se merecen algo mejor cortate claro con tu smartphone y ahorra hasta un 35% mensual en tu plan sí hasta un increíble 35% hablar más y navegar más con Claro es posible imperdible Chile, Argentina, Uruguay y México disputarán este verano en Villa del Mar la Copa Beach Soccer Worldwide FIFA además una fecha del campeonato nacional de fútbol playa de la NPP todo entre el 19 y el 25 de enero en un espectacular estadio en la playa del deporte más información en beachsockelchile.cl participan Leblon Doloruba Puma Inmobiliario Numancia Cereal Bar Gatorade Club UC PFF Altifrut ANPP Casa del Deporte de Viño del Mar Cerratur e IND Invita Radio Cooperativa proyecto financiado con donaciones acogidas a beneficios tributarios de la ley del deporte quiero contarles una historia la historia de un grupo de jóvenes que les dio lo mismo si era temprano o tarde si llovía o si quemaba el sol pero un día se juntaron con una misma camiseta esos jóvenes decidieron que había que llegar más alto se embarcaron en el viaje de sus vidas y entonces te invitamos a saber cómo termina esta historia Sudamericano Sub-20 Juventud de América Uruguay 2015 desde el 14 de enero al 7 de febrero TVN Deportes donde se reúnen las emociones La buena nutrición es fundamental para rendir el máximo Los suplementos alimenticios Herbalife contribuyen a una alimentación nutritiva gracias a una selecta mezcla de vitaminas y minerales Prueba los productos Herbalife y siente la diferencia Nutrición Herbalife alimenta a los mejores Es ahora o nunca Ven por Tunizan a Precios Insólitos solo en Marauto Indica la hora en cooperativa 3 16 minutos 3 16 minutos Ven a Marauto y ahorra con máxima potencia Llévate ahora o nunca el Nissan que siempre quisiste Los modelos Qashqai Pathfinder Terrano o Navara están a Precios Insólitos con hasta un 17% de descuento No dejes pasar la oportunidad de tener uno de los modelos Nissan más poderosos y favoritos del mercado Acércate a cualquier sucursal de Marauto y ven por el tuyo Más información en Marauto.cl Porcentaje de descuento varía según versión El equipo de Al Aire Libre ya está listo para seguir la mejor jugada de la tarde en directo para todo Chile En la línea de cooperativa el entrenador de la Universidad de Concepción líder del clausura Ronald Fuentes ¿Cómo te va Ronald? Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? Bien, gracias bien, todo tranquilo ¿Esperabas este inicio con campaña perfecta? Tres partidos ganados O sea, uno siempre cuando llega a una institución cree que parta bien y que ojalá se pueda mantener durante el campeonato pero la verdad que por los rivales que nos tocaban en las condiciones que nos tocaban teníamos pensado sacar cierta cantidad de puntos y ha sido mucho mejor la cosecha y hemos partido de muy buena manera y ojalá que esto lo podamos seguir prolongando ahora el día de mañana para la Copa Chile lograr un resultado los dos con la diferencia y poder clasificar a la final de la Copa Chile lo cual sería genial y sería la culminación de una semana muy buena Ronald cuando tú llegas al equipo el equipo trae es una base y viene con un trabajo anterior que hacía Pablo Pablo Sánchez ahí entonces mi pregunta es lo que tú detectas cuando asumes el equipo y lo que sientes que el equipo tiene todavía que mejorar porque estamos claros que son solo tres fechas y los nueve puntos son excelentes pero pero es nada de una sumatoria de diecisiete no por supuesto no hay que desmerecer tampoco los goles yo siempre lo he recalcado en todas las notas hay una base futbolística bastante buena hay un plantel que se conoce de buena manera hay un muy buen grupo humano yo he tratado en este tiempo de incentar dos o tres cositas cambiar un poco la forma de la presión de que los movimientos sean más en función ofensiva y en ese aspecto los jugadores lo han entendido de buena manera y lo han aceptado de buena manera y está claro que hemos cometido errores y está claro que no hemos tocado techo futbolístico y está claro que esto lo tenemos que seguir manteniendo en base a como trabajan a los profesionalismos que tienen todos los jugadores a la entrega que tienen yo me he encontrado con un grupo en el cual no he tenido prácticamente que corregir nada en el hecho de la motivación y nada por el estilo o sea me he encontrado con un grupo que trabaja muy bien y cada uno sabe muy bien las tareas y funciones que tiene así que en ese aspecto nuestra prioridad es tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posibles para salir de la zona del descenso por el coeficiente a pesar de que a lo mejor ahora estamos bien pero en algún momento si perdíamos dos partidos y se daban otros resultados podíamos entrar dentro de los cuatro o de los tres del fondo entonces nos hemos encontrado con estos puntos que nos sirven para eso y paso a paso y tranquilo en estos momentos si bien no ha ido bien estamos clarísimos que no somos los mejores del torneo ni nada por el estilo y tenemos que prepararnos para hacer el equipo vencer en este momento Ronald Rodrigo Goldberg te saluda un abrazo hola como está Polaco un abrazo igual muy bien oye en alguna temporada Pablo Vitamina Sánchez también partió partió muy bien y después apeló en su minuto y le encontré toda la razón a la falta de un plantel numeroso empezaron las lesiones cayeron algunas suspensiones y el equipo no rindió de la misma manera ¿tú estás conforme con lo que tienes como plantel? ¿crees que te va a durar las 17 fechas como para mantener un no te digo no el ritmo que llevan ahora porque es difícil pero algo similar algo cercano como para decir si Universidad de Concepción merece estar donde está ahora por ejemplo peleando quizás puestos de avanzada Sí, hace dos torneos atrás sucedió lo que tú comentabas el de partir las tres primeras fechas ganando en el torneo y después tuvieron una debacle con empate y después vinieron las derrotas entonces eso mismo a mí me sirve como experiencia para traspasarle a los jugadores aquel momento y que no vuelva a suceder va a depender más de lo que puedan ser los rivales lo que hagamos dejemos de hacer nosotros y en ese aspecto ellos también sacarán conclusiones de lo que sucedió en aquel momento y trataremos de que no vuelva a pasar y está claro no siento que yo tengo un plantel dos por puesto no hay inconveniente tendrían que pasar tres o cuatro lesiones en el mismo partido un poco lo que le está pasando a Unión ahora que desafortunadamente para ellos tienen cuatro o cinco jugadores lesionados que son importantes y espero que no nos suceda nosotros tratamos de en ese aspecto recuerdarnos mucho de cuidar mucho a los jugadores para la intensidad con la que se trabaja necesitamos que estén en buenas condiciones hay un equipo multidisciplinario que está viendo constantemente a los jugadores para que no no se sobrecarguen y no no sobre trabajen en función a las necesidades que tenemos así que no tenemos un plantel justo y también necesitamos jugadores jóvenes los tenemos así que no hay inconveniente en ese aspecto y estoy tranquilo con lo que tengo hola Ronald Toño Prieto y te quiero preguntar por el campeonato que estás viendo que se está viendo los llamados grandes les cuesta ganar los que están peleando por la permanencia están sacando más puntos no sé qué tipo de fútbol crees que se está viendo hay más agresividad para atacar de los equipos qué ves hola primero veo un fútbol mucho más competitivo no solamente ahora está claro que hay los equipos que están peleando abajo tienen la necesidad de salir a buscar para sumar puntos y poder arrancarse de esas posiciones a lo mejor nosotros los primeros partidos también hicimos lo mismo pero en general a mí me está gustando mucho yo sigo insistiendo y lo vengo diciendo no solamente ahora sino que por lo menos dos de años donde para mí Chile debe ser si no el segundo el tercer mejor campeonato de Sudamérica han llegado extranjeros que vienen a aportar que han sido fundamentales también hay algunos que les costó empezar de lo extranjero y que ahora ya están rindiendo en relación a lo que se trajo están saliendo jugadores jóvenes o sea hay de todo un poco y eso lleva a que el campeonato sea muy competitivo y le está pasando también la cuenta de los equipos grandes donde ya antes a lo mejor por pergaminos por categoría por nombres de jugadores podían entrar a la cancha y marcar cierta diferencia y ahora si no aprovechan esos buenos momentos que tienen los equipos grandes los equipos en el papel llamado a más chicos le están haciendo mucho daño Ronald Fuentes entrenador de la Universidad de Concepción gracias por estos minutos con Cooperativa no, por nada que estén bien salud chao Ronald y los suplementos alimenticios Herbalife contribuyen a una alimentación nutritiva gracias a una selecta mezcla de vitaminas y minerales pruébalos y siente la diferencia nutrición Herbalife alimenta a los mejores pelotazo hashtag pasión en Cooperativa claro la gente opina sobre la sub 20 que mañana juega un partido clave ante Uruguay por la clasificación al hexagonal final por ejemplo Francisco dice bueno es importante que Huoto Cali le dé la oportunidad a otros que no han jugado hasta ahora para ver si ante Uruguay la rompen por ejemplo Brian Carvallo nos vamos a la pausa la última pausa al aire libre en Cooperativa la felicidad no es hacer lo que uno quiere sino es querer lo que uno hace Hash Pappies te invita a andar feliz por la vida Hash Pappies Walk Happy cada vez que juega la selección Chile se llena de cambios salen las diferencias entre un solo país azul blanco y rojo sale el taco entra las caravanas de celebración sale la corbata entra la camiseta de todos sale un día cualquiera entra uno para hacer historia salen 11 jugadores entran 18 millones de chilenos porque en todas las casas de Chile cada vez que juega la selección la esperanza la alegría el aliento y la pasión juegan de titular Sodima la casa oficial de la selección la buena nutrición es fundamental para rendir el máximo los suplementos alimenticios Herbalife contribuyen a una alimentación nutritiva gracias a una selecta mezcla de vitaminas y minerales prueba los productos Herbalife y siente la diferencia Nutrición Herbalife alimenta a los mejores cooperativa tres veinticuatro minutos tres veinticuatro minutos y este miércoles juega partido único con experto mobile en el duelo por copa chile entre la universidad de concepción y unión española ya sabes juégatela con experto mobile desde tu celular porque con experto juegue nos vamos a piña del mar para saber de la copa beach soccer de fútbol playa bangdalena lópez qué tal qué tal muchachos estamos aquí presentes por supuesto en el beach el soccer en este momento están jugando el cerro con duocuse recordemos que están haciendo un torneo donde hay dos equipos y que entre ellos van a encontrar duocuse también está el cuadro de Everton y que hay partidos cada hora comenzaron todos los partidos a las dos de la tarde van a ver así a las tres a las cuatro a las cinco hasta las siete de la tarde vamos a tener partidos y el ingreso es gratuito para la gente que se quiera acercar aquí a la playa del deporte de niña del mar y que pueden por supuesto venir a disfrutar de este buen fútbol que está haciendo este campeonato del beach soccer acá en niña del mar también te puedo contar que el día viernes comienza este cuadrangular donde va a estar presente México, Argentina, Uruguay y Chile el primer partido va a ser el día viernes a las dieciocho horas entre México y Argentina y de ahí para adelante luego es a las diecinueve que es el otro partido así que están por supuesto todos cordialmente invitados el clima está pero muy bueno acá en niña del mar al fin salió el sol varios días que no que estaba bastante nublado hoy salió el sol sino unos veintidós grados deben haber así que el buen fútbol está también el buen clima para que puedan venir a disfrutar del beach soccer en la playa del deporte de Viña del Mar si, reiteramos Magdalena ¿cómo tiene que hacerlo el público para asistir acá a la playa del deporte? solamente asistir acá a la playa del deporte ingresan están totalmente abiertas las graderías para poder sentarse a disfrutar de los partidos absolutamente gratis es el ingreso para el público para que venga a ver el beach soccer perfecto la invitación entonces para la gente para que asista a la copa beach soccer de Viña del Mar resumen al aire libre ley pareja no es dura Héctor Tapia aseguró que no dejó que Claudio Bravo entrenara en Macul puesto que no permite que nadie externo al plantel lo haga si los jugadores no están de acuerdo el conducto de cómo fue no lo sé a mí me preguntaron no lo hago con Claudio lo hago con todos de pronto dentro de la vida dentro de lo que es el fútbol tú tienes situaciones encontrones o qué sé yo cosas que de pronto se tienen que se tienen que aclarar había un tema como les digo muy fresco muy fresco y que yo tomé la decisión de no de no provocar un tema un tema incómodo en la U apoyan a Johnny el volante de los azules Ramón Fernández afirmó que esperan que el portero reciba como sanción la menor cantidad de partidos tenemos preocupación para ver si le dan o no fecha a Johnny después uno yo creo que tiene el derecho a expresarse libremente en un país que es democrático uno sabrá lo que dice ya es grande pero esperemos como dije que no llegue a mayores y que con las disculpas que se dieron termine este tema en incertidumbre Viña el senador por Valparaíso Francisco Chaguán dijo que la ciudad Jardín corre peligro de ser sede de la Copa América hay un retraso evidente y por tanto acá no se han tomado medidas que se han tomado en otras sedes respecto a dobles turnos o turnos nocturnos y por eso el llamado que yo hago al municipio de Viña del Mar es a poder acelerar el tranco para los efectos de cumplir en tiempo de forma y defender la sede de Viña del Mar el impacto que podría tener es complejo 3 de la tarde 29 minutos nos vamos muchachos nos reencontramos a las 20 horas en los sospechosos de siempre gracias Patricio, Toño, Rodrigo chao pelotazo nos vemos nos vemos chao nos une la pasión por el deporte usted y el equipo de Agaire Libre en cooperativa estuvimos reunidos con la información del deporte nacional e internacional presenta